Con el objetivo de garantizar elecciones libres, limpias y justas, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales activó un despliegue ministerial en los 32 estados del país previo a la jornada electoral del 2 de junio en el que más de 98 millones de mexicanos podrán ejercer su derecho al voto. Desde el lunes 27 de mayo y hasta el lunes 3 de junio, agentes del Ministerio Público Federal estarán disponibles para atender cualquier denuncia relacionada con delitos electorales. El titular de la Fiscalía Electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, enfatizó la importancia de este despliegue ante la magnitud y complejidad de las elecciones en las que se renovarán 20.708 cargos públicos, incluyendo la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión. La colaboración con la Fiscalía Especializada de Control Regional permitirá a la FICEL contar con más de 7.000 funcionarios capacitados entre ministerios públicos, oficiales ministeriales, policías ministeriales, peritos y analistas para abordar cualquier incidencia durante el proceso electoral. Este trabajo coordinado se ha enfocado en reforzar el conocimiento en la Ley General de Delitos Electorales y en acciones de blindaje electoral. El personal de la Fiscalía realizará labores de resguardo de inmuebles y vehículos oficiales del Gobierno Federal. Además, estará presente en las mesas de seguridad y paz locales para mantener el orden durante el proceso electoral.